Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Infoes Digital, mi nombre es Miquel Infoes y os quiero enseñar dos herramientas, una desde OBS, como hacer que esto se ponga así en vez de que se ponga en pantalla completa, o sea en vez de tenerlo de esta manera estoy aquí en pantalla completa, tenerlo de forma rectangular o una estrella o cualquier forma y luego una herramienta de Photoshop para que los que no tengáis Photoshop tengáis Photoshop gratis es una página web y ahí podéis hacer esto mismo pero en vez de en Photoshop desde esta herramienta vamos a explicar cómo hago para que esto se cambie en forma rectangular y de forma vertical la herramienta en concreto se llama Fotopea, entráis a vuestro navegador web y ponéis Fotopea P-H-O-T-O-P-A.com, de todas maneras en la descripción del vídeo lo vais a ver en la caja de descripción lo vais a ver y en el primer comentario fijado vais a ver en la página web y esto es como si fuera un Photoshop, para los que no tengáis Photoshop es como si fuera un Photoshop ahora os lo explico, vamos aquí, archivo, abrimos uno nuevo y ponemos 1920x1080 tiene que estar de color negro, esto lo pinches aquí y de color negro le dais a crear y ya tenéis, voy a quitar esto, ya tenéis el rectángulo ahora aquí hay que hacer el rectángulo que tú quieres vamos aquí abajo en esta forma que hay con el botón derecho, o sea, rectángulo, elixe, línea, forma paramétrica o forma personalizada yo lo que voy a hacer es hacer un rectángulo pincho y quiero un rectángulo por más o menos así de color blanco, si no sale de color blanco pinches aquí en el relleno y lo ponéis de color blanco pincháis aquí a la tecla de mover, seleccionar y lo movéis hasta el centro veis que fijáis que si subo para arriba o para abajo hasta que os ponga el centro y a la izquierda o a la derecha hasta que os ponga el centro ya estamos en el centro ahora yo quiero que se redonden un poquito las esquinas, vale pincho aquí a estos botones que están aquí y aquí ponen los ángulos yo los suelo poner como en 20, todos en 20 y ya tenemos la curva ahora lo que hacemos es que vamos a guardar esta imagen como png archivo exportar o, si mira, exportar como png, vale y la vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5, vale por poner algo, podemos poner rectángulos realmente, vale pero yo creo que he guardado otra como rectángulo entonces voy a guardarla como un 2, 3, 4, 5 guardar, ya tendríamos guardada y ahora vámonos al OBS vale, estamos dentro del OBS y tenemos aquí pues nuestra nuestra pantalla normal, vale dentro de la cámara, yo tengo la facecam botón derecho, filtros y aquí en el más más imagen de máscara de mezcla la pinchamos damos a aceptar y la que pone máscara de alfa de color aquí hay más opciones pero es la de máscara de color, vale y ponemos el color aquí que esté blanco, vale es que es el FFF de todas maneras podemos seleccionar otro color, vale pero el color es el blanco, vale porque es el color de donde está nuestro rectángulo o lo que hayamos creado la figura aceptar damos a examinar y aquí tenemos este rectángulo que hemos creado y automáticamente nos hemos transformado en el rectángulo, vale si yo lo quito vale si yo cambio por ejemplo a un, he hecho antes un pentágono ves que estoy dentro de un pentágono me tengo que caer un poquito pero estoy dentro de un pentágono, vale y aquí podríamos crear incluso varias formas, vale yo voy a dejar el rectángulo que estoy y de esta manera tan fácil y tan sencilla tenemos un rectángulo para por ejemplo hacer esto yo cojo y digo me pongo así entonces yo me pongo en esta parte, en esta esquinita y aquí pongo en grande pues una pantalla estoy jugando un gameplay, estoy haciendo un tutorial explicándole las cosas y tengo mis redes sociales aquí abajo yo estoy de una manera que me podéis ver pero estoy como en una esquinita bien y muy sencillo y muy fácil esta es la manera que yo hago, vale y los que no tengáis Photoshop pues entráis en Fotopea de todas maneras en la descripción del podcast del podcast, perdón del vídeo o en el comentario fijado arriba os voy a poner la página web de de esto, vale y os voy a poner un enlace de las formas, vale por si no queréis crearla o no sabéis crearla las formas, yo voy a mandar un enlace donde os podéis descargar esta forma este archivo, vale este archivo PNG como veis es muy muy sencillo en el próximo vídeo os voy a explicar cómo editar un vídeo con un programa muy muy sencillo con plantillas de hecho voy a utilizar chat GPT para que me haga 4 o 5 preguntas a un emprendedor, vale y os voy a enseñar cómo hacer el vídeo y cómo montarlo para que lo veáis y que os queda muy 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 chulo, vale espero que os haya gustado el vídeo si os gusta darle un like compartidlo con con vuestros seres queridos o con quien creéis que le puede ayudar este tutorial y nos vemos en un siguiente vídeo chao